¡Suscríbete al canal! Pará un poco Un altero El toro tiene dos Lo saco Dale, salta, salta Ay, me pusieron mal, boludo Dos al pelo Ay, quedó en la puerta, Coco Corre, Coco Corre, Coco ¡No! ¡No! ¡Fundi! ¿Qué haces? No me di cuenta que quedaba solo Me chorreó los 4 No me di cuenta que quedaba eso solo Un al toro Un al peluca Un al renga Cruzo, un al toro Otro al renga Renga tiene dos Uy, me la dieron, me la dieron mal Murió al renga No sé dónde me la dieron Murió el renga ¿Escuchaste, Coco? Murió el toro La saco ¡No! ¡Pero la puta madre, boludo! ¡Jajaja! 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 La próxima roba la voz y haces ball ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué se? Uy, la puta ¿De dónde me tiraron? ¿De acá? Y yo creo que sí ay dios maté a mal dios no me mato la puta que me pario este hecho mierda el rengas este hecho mierda bueno uuh que lindo boludo 27 segundos atas uuh que bien que brazo malo cagaz he cag entero en el fondo los gt que tenes, la concha hoy esquiva a los Raylan, boludo si, creo que lo entran uuuu Koko a la izquierda ay, tiene dos me parece Koko y yo no te puedo creer que la cagué tan feo en el punto anterior no puse nada a usar el puto pensé que si iba a asomar puede ser ahora pide ay cruzó eh no pero no pego un Raylan ni por error no pego un Raylan ahí va ojo tengo una casa seguro uuuu boludo estoy manco boludo manco un Raylan otro Koko y Fundy se quedan es treinta y ocho correa correa y lo tocas pero no creo que se haya quedado ahí si se quedó ¡Tienes la flag! ¡No! ¡Mira el punto que hizo el mandioca! ¡El punto que hizo el mandioca! ¡Está callado de los nervios! ¡Ja, ja, ja! Ya sabía cuando me dejó más tarde, sabía que se lo hacía El following a veces te... Se salta y a veces no Por eso no pone nada ¡Ay! ¡Mira lo que hice! ¡Mira lo que hice! ¡Mira lo que hice! ¡Mira lo que hice! ¡Me he comido! ¡Lo agarre sin querer! Sí, 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 está como... Yo lo moví con misiles... ¡Me meto! ¡Te va a agarrar! ¡No! ¡Mira lo que me hace! ¡Lo parado, boludo! No lo vemos ni aflojar Ahora me cago a mí ¡Ah! ¡Mira lo que hice! ¡Mira lo que hice! ¡Mira lo que hice! ¡Ya voy! ¡En esta estoy! ¡Después! No va a ser ninguno de los rocket jumps ¿Vas a hacer rocket jumps? No Pero bueno, probemos Pero yo salgo si quieren volver No, vamos a probar a ver como sale Ah, es un boludo Ah, me mató Por qué decíte, boludo Sí, boludo Sí, boludo Sí, boludo, decíte calentar Igual es el que se llama, boludo Te escucho, boludo Te escucho, boludo Que igual es hablar al pedo